El zapatito El que ande de enamorado El que ande de enamorado El que ande de enamorado El que asivoció como mi hermana El que ahora loots El que ande de enamorado El que ande de enamorado El que ande de enamorado La frijoleta de la tarde, el corazón de tu amor crece La frijoleta de la tarde, el corazón de tu amor crece Es una inquieta de la ciudad, No tengo que ser por favor de la ciudad, Por favor y por favor de la ciudad, Agradecemos en pechada, Sus cantadores, No mande otro de los dos amigos. No te worker de la ciudad. No te worker de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!